¿Qué tal América? Así es, el día de hoy nos encontramos en Lucky Call y es que estoy con mi amigo Carlos, quien ya nos está preparando lo que va a ser un rico helado de falso esquite. Cuéntanos un poco de en qué consiste esto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto verles por acá. El helado de falso esquite, nuestro compromiso en Lucky Call para estas heladas es seguir innovando. Por eso es que hicimos un falso esquite que se ve idéntico como un esquite que siempre has comido, pero en realidad es un helado de maíz con un foch de chocolate blanco que asemeja a la mayonesa. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el queso que en su caso es coco rallado y chile del que no pica, como no, para que sea armonioso con el helado. América, si te parece bien en lo que Carlos prepara uno de estos exquisitos helados, pues la verdad es que yo estoy pensando seriamente en mi salud y es que con esto del COVID-19, ahora también en Lucky Call ya hay las vacunas. A Puebla aún no llegan algunas para los de mi edad, pero sin duda una de estas se ve exquisita y es que en Lucky Call han creado una serie de paletas heladas que vienen acompañadas de un licor y diferentes sabores que están bautizadas con nombres de vacunas. Carlos, cuéntanos un poco de ellas y qué consiste esta modalidad. Así es, en Lucky Call yo estoy comprometido con que la gente se siga vacunando. Recuerda que vacunar salva vidas. Es por eso que creamos la nueva línea de iShots. Son paletas que tienen nombres de AstraZeneca, tenemos Pfizer, tenemos Moderna. Aquí sí puedes escoger. Es mezcal con frutos rojos, paloma tequila, una jeringa de 10 centímetros con 10 centímetros de licor de tu predilexia. Y acuérdense que son dos dosis, así que por favor vengan a probarlas y síganse vacunando. América, pues cuéntame un poquito de qué te parece esta rama de grandes sabores y de cuál vas a querer que te llevemos hasta el estudio. Zavala, pues por supuesto yo necesito que me traigas uno de los shots esos de las vacunas y por supuesto el helado. Fíjate que tengo mucho antojo de estos helados. Cuéntanos si sí sabe similar al esquite, si solamente se ve así. Cuéntanos, ¿cómo sabe? Pues mira, justamente vamos a probar lo que es el esquite. Si aquí, Carlos, me permite un momento, pues vamos, ya le echamos chilito porque no hay esquite sin picante, déjenme decirles. Y qué mejor mes que probarlo justamente ahorita en las fiestas patrias. Así que con su permiso. Mira, pues qué originales. Carlos, rifadísimos. Qué originales, qué te parece, pues este helado. Yo que ahorita soy fan de los helados, ya saliendo de aquí del canal me voy a ir por uno. ¿Me lo recomiendas o no? Ampliamente, América. A ti y a todo nuestro auditorio, vénganse a dar una vuelta justamente en el Boulevard 5 de Mayo y la 2 Oriente. Si nos puedes decir, por favor, Carlos, ¿cómo te pueden contactar para que la gente se dé su vuelta y pruebe estos exquisitos helados? Nos va a dar mucho gusto verles en Plaza Herencia 811, Boulevard 5 de Mayo y la 2 Oriente, al 22, 23, 93, 26, 21, 22, 23, 93, 26, 21. Nos va a dar mucho gusto verles por acá y que prueben lo nuevo para ustedes. América, ahí está la cita. Tú dices si venimos por un helado. Perfecto, Jesús. Pues más bien dicen que tú las traigas, dice ya la producción, que nos traigas las paletas estas de shot de vacuna y que no regreses si no traes el helado. Híjole, eso último ya no lo entendí muy bien, pero lo que sí les aseguro es que me voy a echar mínimo mis dos dosis.